aries bienvenido a tu lectura del 11 al 17 de septiembre vamos a ver aries que tiene que decir el tarot para ti en esta oportunidad y comienzo con esta parte de la lectura viendo cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que tomará tu atención que marcará la pauta y luego aries nos vamos a enfocar ya en escenarios más puntuales como dinero trabajo también vamos a hablar del amor si es primera vez aries que estás por acá escuchándome bienvenidos soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá también te invito entonces a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones y cada vez que yo comparta tus predicciones aries a ti te llegue el aviso ok aries paciencia porque hay un dinero o un beneficio que sí te van a otorgar aquí veo que tu economía comienza poco a poco a moverse y en gran parte no se trata de suerte sino de como una respuesta a la disciplina la perseverancia y a la fuerza que le estás poniendo o que le debes imprimir a todo lo que tiene que ver con un proyecto tu parte económica tu estabilidad tu trabajo en los próximos días veo que se te abre posibilidad como para tener un ingreso extra o un pago como te comentaba que había estado allí como retenido o que no se te había reconocido veo que llega de una vez en los próximos días va a llegar a tus manos es como que se activara tu economía en torno a ese pago que te va a llegar también veo que vas a estar recibiendo como bendiciones es probable que bueno puede ser un aumento de tus ingresos puede ser bendiciones en otros de otra manera no necesariamente en metálico pero bienvenida será también veo aries en cuanto ya vamos a pasar al tema del amor pero por ahora las cartas lo que me están diciendo es que también es un buen momento para ponerte al día con temas legales documentos firmas contratos pago de tarjetas de créditos algunos deudas por allí que debes honrar para que no vayas no nos no vayas a acumular deudas o más deudas si ya las tienes veo que aquí ahí te veo a ver es como un trámite algo y te veo satisfecho porque logras como concretar un trámite o algo que tiene que ver con una firma te veo firmando algo y veo que esto sugiere para ti como cierto beneficio y te va a dar como como cierta holgura en cuanto a tu estabilidad cuidado que hay tendencia a aumentar de peso aries ahora sí vamos a pasar aries al tema del amor y entonces aprovecho para decirte que el horóscopo especial del amor de este mes de septiembre lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones allí tienes el enlace para que lo puedas escuchar a ver aries voy a comenzar con las personas que tienen ya alguien en su vida que tienen pareja y ahorita me voy a enfocar en los solteros reclamos y uno reclama la otra parte se va a mostrar como a la defensiva en torno a un tema que tiene que ver con dispersión amorosa que quiere decir dispersión amorosa o que quiero decir yo con dispersión amorosa es como que no sé la atención no se está colocando donde se debe colocar o con quien se debe colocar y esto a lo mejor no trasciende a un tema de infidelidad pero si está provocando cierto celos sospechas y un ambiente allí como de pareciera que no de no recíproco entre las parejas veo también esto no se termina aquí esto no quiere decir que va a marcar un distanciamiento ni nada pero si van a ver algunos escenarios en los que uno reclama y la otra parte se muestra allí como a la defensiva celos en los próximos días pero veo que se abren las puertas para ustedes hay una ceremonia como una especie de renovación de votos o de mayor vinculación lo veo bastante bonito para las parejas y sobre todo aquí yo veo que iniciativas para posiblemente de parte de tu pareja iniciativa como para ahorrar quizá para vivir juntos para ampliar para llevar en cuanto a lo material algo un plan para la adquisición de un tema material pero que al mismo tiempo es como que beneficiará la parte romántica la parte de la estabilidad de la relación ok aries ahora voy con los solteros vamos a ver aries ok vamos a ver qué dice el tarot para los solteros en cuanto al amor aries recuerda que si quieres una lectura privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tenga sobre dinero trabajo salud amor relación actual expareja eso lo podemos ver allí a través de una lectura de tarot privada a ver sigo con el tema de los solteros ok aries necesitas y las cartas te están invitando de hecho a soltar una situación del pasado que vienes arrastrando mira aquí hay una puede ser una situación o una persona pero es el momento de avanzar te veo allí como que retrocediendo como queriendo buscar como pensando en todo en dar un paso no hacia adelante sino hacia un pasado revisando redes esta carta del 10 de bastos me dice que es el momento de aligerar la carga y vas a avanzar mucho más ligero y rápido y por el camino correcto en cuanto al amor se refiere en la medida en que vayas soltando una situación que sabes que ya se venció y que además si sigues insistiendo en esta situación sufrimiento es lo que te va a traer así que pasado pisado y en el pasado donde tiene que estar veo también que y quizá esto tiene mucho que ver una persona que te interesa que pareciera que no está siendo sincero o sincera del todo habrá posibilidades de hecho no te extrañes que alguien por allí te esté buscando compost con con el objetivo de conciliar o de buscar un perdón o tantear como decimos aquí que tanta posibilidad tiene contigo pero hay una razón y esa razón pareciera que es una persona una tercera persona por la cual está esta persona que a ti te interesa aries no te puede ofrecer algo diferente o viene con más de lo mismo si se trata de alguien que puede estar regresando del pasado recuerda que con mercurio retrógrado es normal que comiencen a aparecer estos fantasmas del pasado y seguramente o tenemos tenemos como la oportunidad de ir soltando estas situaciones y veo que aquí esta personita que puede estar apareciendo y lo vas a notar porque esta persona que aparece viene como con más de lo mismo lo vas a notar porque vas a encontrar la incongruencia entre su discurso o tú te vas a dar cuenta de que hay más de lo mismo que no les permite cómo avanzar aries espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho yo te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado aries que tengas una excelente semana